Fallecieron en Taisha, región selvática de la provincia de Morona, Santiago, cuando se accidentó la aeronave en la que se movilizaron. Cuatro ocupantes que abordaron esta avioneta automáticamente fallecieron y responden a los nombres de la doctora Betty Rodríguez y el psicólogo Samuel Duche, los mismos que prestaban el servicio al Ministerio de Salud de Morona, Santiago. Estaban saliendo desde Taisha para acá, para Macas. Han abordado un avión y justo al despegar parece que hubo algún accidente allí. Se precipitó a tierra esta avioneta y lamentablemente... Yo me vine acá por un ideal, un ideal de servicio, que eso yo lo he sentido desde siempre, desde pequeña. Ese deseo de servir y de entregarse, de dar una parte de la vida de uno para los que más necesitan, los más necesitados. Porque la vida ha sido... la vida es generosa y es buena con todos nosotros. Y yo creo que lo que tenemos que devolverle a la vida no es una cosa... no es difícil de hacer. Tenemos que retribuirlo y eso hay que hacerlo en los más pobres, en los más abandonados. Entonces, es un ideal. Yo pienso que ese ideal lo puso Dios en mi corazón. La doctora Betty Rodríguez ha sido y es considerada en nuestra provincia y en este vicariato como una persona extraordinaria. Realmente como un regalo de Dios para nuestra comunidad. Ella era originaria de la provincia del Oro, del Cantón Piñas. Estudió durante su juventud la ciencia médica. Se graduó de médico. En los años 93, conocí a Betty. Ella había venido de médico a hacerla rural aquí en Macas. Y ahí la conocí. En una ocasión, un misionero que trabajaba con los achuar, que sigue todavía trabajando con ellos, el padre Domingo Botazo, al mirar el compromiso, la cercanía a la gente, la colaboración de Betty, le preguntó al párroco, que era el padre Virgilio Barbési, ¿quién es esta chica que hace aquí? El padre le explicó que era una médica que estaba haciendo su experiencia, la rural aquí, y que era muy allegada a la parroquia, una católica, practicante muy devota, muy cercana a Dios y cercana a la parroquia. Y sobre todo, muy comprometida en la salud de la gente. Pero la atención en el 93, cuando yo vine aquí, era muy incipiente, era muy escasa, era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y no había una infraestructura de salud adecuada, en cuanto se refiere a lo físico, ¿no? A lo físico atendíamos bajo condiciones mínimas, digamos. Estábamos acostumbrados a que un médico entraba hoy día y mañana ya se preparaba un vuelo porque no se enseñaba. Bueno, o sea, un día entró un médico y ya preparen un vuelo porque este doctor no aguanta más. El padre entonces se acercó a ella y le propuso, ¿por qué no vienes a hacer en Huazaquén, allá en la misión salesiana entre los achuar, lo que haces aquí en Macas? Ella, como no conocía del lugar, le preguntó dónde queda, qué es eso, en qué consistiría mi trabajo. El padre le explicó lo que era la misión, también las dificultades que había y sobre todo la falta total de atención médica que en ese entonces tenía la gente del pueblo achuar. Ella, sin más, dijo, voy. Este ideal lo puso Dios en mi corazón. Él sembró en mí este deseo de servir, de ayudar, de prepararme para servir a los demás. Ese es el ideal. Y como madre ahora, como esposa, también el compromiso, un compromiso de vida que he hecho yo personalmente y también un compromiso de vida con mi familia. No es fácil, no es fácil, pero es un compromiso de vida compartido con mi familia y eso da la fortaleza para seguir adelante. Y así pasó muchos años allí en Huasaquenta. Ella salía a gestionar la medicina cuando los enfermos no podían ser atendidos allí por falta de implementos médicos o de medicinas. Entonces, ella salía con ellos, comenzaron los vuelos de ambulancia aérea, entonces, y ella aquí en Macas les ayudaba a encontrar un sitio en el hospital o a remitirlos a Cuenca o a Quito para que se les atendiera como es debido, hablando personalmente con los médicos o con los directivos de la salud a nivel provincial. Una mujer entregada totalmente al trabajo, a su vocación, vivía ahí en un cuartito súper sencilla, no pedía nada. Como decía, es una opción, es una opción de vida, es un compromiso de vida que lo he hecho yo. Primeramente a nivel personal, sola, y luego también con mi esposo, porque mi esposo también comparte este ideal de servicio. Cuando me he casado con él, no hemos tenido todavía los hijos, pues él me ha apoyado y me sigue apoyando fuertemente en esta situación. Y me ha acompañado acá adentro también. Luego ya con los hijos, pues o sea, los hijos también se han ido involucrando, o los hemos ido involucrando poco a poco, porque yo pasé mi embarazo acá adentro, la tuve a mi hija acá adentro un tiempo viviendo conmigo. Luego mi hijo también, hemos venido a las comunidades, hemos entrado con ellos. Entonces, pienso que también ese ejemplo de los papás, los hijos lo ven, y lo ven como una cosa que vale la pena. Bueno, ellos son pequeños, pero sí lo comprenden, lo sufren, sufren el proceso de separación, pero lo comprenden. Y dice, ya, nosotros vamos a prestarte a ti, mamita, a los achuar para que tú les cures y les ayudes. Un voluntario italiano que había llegado por allí a Guasaquén se le había propuesto, Betty, ¿por qué no vamos a trabajar donde la gente vive? Porque la misión es un sitio de convergencia para la gente de diferentes lugares y clanes del pueblo achuar. Ella pensó que sería una experiencia complementaria a la que ella había vivido y decidió ir por tres años a trabajar allí en Huampuic, como encargada del pequeño subcentro de salud que había en esa parroquia. Nos sostenía la esperanza de que los más necesitados tuvieran también una esperanza de salir. O sea, cuando salimos, recuerdo de Huampuic, toda la gente lloró, ¿no? Toda la gente lloró, o sea, las mujeres sobre todo decían, nos quedamos desprotegidos porque ¿quién nos va a curar? Me culpaban a mí, me culpaban a mí porque decían, tú casaste a la doctora Betty y ahora no tenemos quién nos va a curar. Entonces, ya, o sea, era eso. Y Betty quería servirnos, o sea, se interesó, formó como algunos promotores de salud, a veces con recursos nuestros mismos, a veces con recursos de amigos, que nos servían para ir adelantando, hacer puestitos de salud, de formar, achuar, promotores de salud, que su misma gente atendiera a su misma gente. Cuando sucedió el accidente, el día jueves, que lastimosamente se da el percance aéreo, ella deseaba salir a Macas. En la mañana había hablado con Vicente, su esposo, y ella quería a toda costa salir el jueves. Habían hablado telefónicamente y él le había dicho, mira, no insistas, no tengas apuro, estamos bien. Si no es posible salir hoy, sales mañana. Pero ella ha dicho, no, yo voy a hacer lo posible porque quiero ver a mis hijos y quiero estar en casa estos días. Pienso que tenía en mente lo del día del padre que se acercaba y quería estar también junto a su familia. Había salido a la pista junto con la voluntaria para buscar alguna oportunidad de vuelo, y cuando había llegado le informaron que unos cinco minutos antes había salido una avioneta casi vacía. Luego llega esta avioneta en la que sufren el percance y le piden que haga el vuelo. Ella había insistido, el piloto había dicho, no, no, solamente tres personas, pero ella había también insistido, no, al final acepta. El instructor del vuelo se queda y le dice al piloto, al joven piloto, Robert Puga, haz el vuelo hasta Macas y luego regresas para llevarme. Y lastimosamente aconteció lo que todos conocemos, ¿no? A poco de haber despegado, el avión no logró tomar altura, el piloto hace un viraje para tomar la dirección de Macas y se precipita en forma abrupta, violenta hacia tierra y queda prácticamente clavado. No sé, la muerte es inexplicable, ¿no? Sobre todo estas partidas así violentas. Creo lo que dije hace un rato, o sea, que Betty ha muerto para ayudar mejor desde otros hijos. Como todo padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos, pienso que él ha querido esto, yo he dicho que se haga su voluntad en mí, pienso que se ha hecho su voluntad en mí y me fío de él, estoy en sus manos hasta cuando él lo disponga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!